¡Caballero, puede besar a su esposa! Hola, hola queridos amigos, les doy la bienvenida al Chimichi de hoy, donde siempre te mantenemos informados del mundo del espectáculo nacional e internacional. Hoy, como todos los días, te traemos una nota que te sorprenderá. Claudia Portocarrero y Michael Bittkamp, padre de su hija, dieron el siguiente paso en su relación. La ex-bailarina, conocida como La Ñañita, se casó en una ceremonia civil con el ciudadano holandés. El evento íntimo se llevó a cabo este jueves, 14 de diciembre, siendo documentado y compartido con entusiasmo en las redes sociales. Las imágenes del enlace fueron dadas a conocer a través de la tarde, en la que la figura pública lució una vestimenta nupcial elegante. Además, compartió fragmentos, especiales con sus seres queridos, La recordada Ñañita de la televisión peruana dio el sí, aceptó luego de varios años. Tengo el honor de declararlos legalmente casados. Caballero, puede besar a su esposa. Como se recuerda, la modelo vive en el extranjero con el padre de su hija, quienes decidieron contraer nupcias a pocos días de la Navidad. La joven lució un vestido blanco con detalles en los bordes, mientras que el extranjero vistió un traje claro con una resaltante corbata. En una de las instantáneas se ve a la peruana firmar el libro en el que sellaron su amor. Claudia y Michael se conocieron hace varios años, después de que la ex-bailarina terminara su larga relación con Dilbert Aguilar. Su amor fue creciendo y a los pocos años anunciaron que esperaban su primera hija. Sin embargo, la pareja tuvo algunos problemas y se separaron temporalmente. Afortunadamente, lograron superar sus diferencias y decidieron darse una nueva oportunidad. El hecho fue celebrado con alegría por familiares y amigos. Pero tú qué opinas, déjanos tu comentario. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ningún video. Y puedas mantenerte siempre informado del mundo del espectáculo nacional e internacional. Hasta la próxima.